Qué bello es vivir A mí me gusta cada cosa que la vida nos ofrece El placer me reconforta, el dolor me fortalece Disfruto cada segundo y cada segundo que viene Cuando pienso que disfruto, más disfruto es lo que tiene Y cómo me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire Y cómo me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable Qué bello es vivir Cuando me asomo a la ventana y veo el mundo por la mañana A mí es que se me alegra el alma y tengo que sacar el cava Para brindar por esta vida que está tan bien fabricada Y saco también el confeti y voy cantando por mi casa Cómo me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire Y cómo me alegro de encontrarme tan alegre De verdad, gracias de corazón porque con el dinero recaudado Vamos a poder apoyar una causa preciosa ¡A cantar! La, 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 reír Cacaje aquí, cacaje aquí A bailar, muévelo pa' allí, muévelo pa' allá A aplaudir a dos manos, milagro, alegría Por Dios ni yo mismo me aguanto Pero qué bello es vivir Aunque esta vida me maltrate De la gente que nos quiere apoyar Que el mejor apoyo puede ser a través de la difusión O a través de la donación La, 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 jacaje aquí Ja, jacaje aquí La, 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 viva y bravo Alegrida ilusión Qué bonito es vivir Si se os nota en la cara Que estáis deseando Que acabe para hincharos de a Para hincharos de aplaudir